bueno chicos hoy os traigo coin of legend 2 bit wars que es un emulador que emula un montón de sistemas un montón de consolas chicos lo bueno de este emulador es que sólo tenemos que descargarlo instalar y ya directamente a jugar viene todo configurado vale lo malo pues que el archivo pues pesa demasiado vale tenemos por aquí el archivo que está aquí todos los archivos mirar cuántos son y para descomprimir esto habría que darle a winrar y extraer aquí porque os digo eso porque si los queréis descomprimir en otro en otra carpetita puede que os dé problemas vale yo lo he instalado en un disco duro mecánico entonces me va a ir un poquito más lento vale que es esta carpetita chicos lo abrimos ya descomprimido y aquí tenemos el ejecutable lo bueno de este emulador que es que tiene pinta de que van a añadir más emuladores aquí tenemos unos emuladores y en colección vemos que tenemos por aquí la nintendo switch vale pero no hay nada está vacío están a cero vale estos juegos están a cero o sea que están por añadir yo creo y también tenemos por aquí el x 2 360 tampoco está añadido en la en el emulador pero tenemos por aquí un montón que yo creo que es que estas cosas van a añadir poco a poco y irán mejorando lo que es el emulador vale y vamos a ejecutar y vamos a ver los juegos que es este big wars ejecutamos el archivo ejecutable y aquí ya vemos lo que tiene empieza así con la interfaz vale tenemos arcade classic pero vamos a empezar por arcade classic mirar cómo sale aquí en los personajes a la izquierda del río y aquí tenemos pues todos los juegos que tenemos para elegir vale en arcade todos los clásicos que podemos encontrar vale se me queda un poco pillado por lo que os digo porque lo instalado en un disco duro mecánico pero bueno cuando según va pasando el tiempo luego irá algo un poquito mejor vale pero aquí veis todo todas las miniaturas con el pequeño vídeo que ponen vale 261 juegos en arcade classic vale mira tenemos este también mira vamos a probarlo bueno pues aquí está cargando gente mirar la interfaz que tiene bueno los dibujitos y tal ella en algunos juegos que te ponen los botones de cómo se juega que botones el de salto cuál es el de disparar está está muy bien cabez man ninja se le para para meter créditos vale y luego también para meter entrar en configuraciones del juego en algunos son f1 o tabulador o directamente en el mando que yo por ejemplo tengo el de la xbox 360 apretando los dos analógicos para dentro nos sale este vale pero bueno en este por ejemplo tabulador sale y dándole a los dos botones también nos sale si no sale aquí la configuración vale información y cosas luego si entramos en otro en otro juego nos saldrá pues de otra manera también nos sale de la interfaz esta de opciones de retro rat retro bat o algo así se llama así que la vamos a darle para para jugar lo probamos para que veáis cómo se ve pero para la gente que no quiera comerse la cabeza en instalar ron y demás esto es una alternativa pero muy muy buena para salir le damos a los dos y nos sale vale a los dos al celestial estaba bien y nos sale bueno tenemos el arc de clase que estábamos viendo vamos a bajar para abajo un génesis vale será génesis aquí con todos estos juegos y alabín alter evers es que éste está cojone este este me gusta este lo tengo yo lo tengo de la verdad es que los tengo la mayoría los tengo lo único malo que es lo que os digo que si lo podéis instalar en un ssd mejor que en un disco duro mecánico lo ves agradecer mucho vale vamos a buscar a ver otro sistema otra plataforma super nintendo aquí éste tiene 75 juegos abajo a la derecha pone los juegos que hay vale no me va a entretener mucho porque si no se va a alargar el vídeo otro sistema otra plataforma o consola de cng de pc se queda pillado un poquito como estáis viendo hay a veces que va mejor no sé por qué yo creo que es porque a lo mejor como he trasteado más ya está como más cargado el el emulador y va iría mejor bajamos para abajo creo que hay 22 sistemas 22 consolas nintendo 64 cento 23 juegos tiene a ver otra drinkas está muy bien ya todo configurado que no tenéis que tocar nada ya está muy muy bien sega saturn ya vamos a probar este del coche del sega es por este que a mí me gustaba mucho jugarlo en la salas recreativas o sea la sala de máquinas bueno vamos a probar cómo va este sega saturn arcade champion o práctica venga champion ya tenemos para elegir estos coches éste vaya y tira para atrás vale aquí cambiamos la vista y bueno va bien en los controles van muy bien están bien configurados bueno chicos pues para salir a los dos de al select y al estar a la vez otro sistema gente nintendo game q ah se queda pillado el disco duro es lo malo ahora vamos que es por el disco duro que es mecánico y es por eso la lectura de un disco duro o mecánico no tiene nada que ver con un ssd o un m.2 vale otro sistema la wii mira hay veces que ahora va rapidísimo mira ahora va muy rápido es según vaya cargando ya que rápido va ahora vamos a ver la wii y ya tiene aquí el celda también vamos a probar este mismo super mario vamos a probar este juego y aquí empezamos aquí estamos está detenido que dar a tabulador para entrar vale que lo sepáis porque sale lo de los mandos de la wii y como yo estoy con un mando de la xbox 360 pues he tenido que dar a tabulador para que entraran al juego vale está como manejamos va muy bien muy muy bien bueno chicos salimos playstation tenemos 36 y ahora hay gran turismo el show river este me lo pasé el medieval también me lo pasé en su día bueno y tenemos por aquí también metal gear los resident evil chicos que estos me los he pasado también todos estaba está muy guapo bueno otro sistema playstation 2 lo veis el retraso del del vídeo es por el disco duro gente hay a veces que va mejor pero bueno por lo menos aunque esto va un poco así un poco chungo por mi disco duro los juegos van bien otro sistema ps3 de ps3 tenemos cuatro juegos vamos a probar este round 1 final A ver cómo va. Hola, mamá. Buenas noches. Vamos para otro sistema. PSP, gente, también. Ya que tenemos los God of War. 29 juegos. Venga, vamos a ver otro sistema. Game Boy Advance. 26 juegos también. Vamos a ver otro. Nintendo. La Nintendo Classic. Esta es la primera consola que tuve gente. La Nintendo Classic. 38 juegos. Vamos a ver. Sega Master System. El Alex Keith. Usted lo jugué yo también en su día. El Shinobi. Y el Sonic. Muy bien. Ah, los Stifo Reyes también. Wow. Son molan, molan. Vamos a ver. Tarda en cargar, como veis. Es lo que os decía. Atari, gente. Esto sí que es clásico. Esto sí que es clásico, ¿eh? Amiga. 25 juegos. Ah, esto ya, macho. Yo es que tengo el Spectrum 128K. Que ahora va a salir en un Spectrum. Y es que... Qué recuerdos. Este tiene 25. Aparte de que luego de estos se podrá añadir más, ¿vale? Yo no he añadido nada porque lo acabo de conocer, este emulador, la verdad. Entonces no sé ni cómo se añaden. Este es el Spectrum que os decía yo, ¿vale? Es que estos juegos... Hay algunos que los tengo yo. Es que los tengo yo. De hecho, este creo del Sustre Cobra, ese creo que lo tengo. Y este también. Buah, es que tengo la mayoría, ¿eh? Este también lo tengo. Este no, no, este no. Bueno, gente, otro sistema. Game Watch. Hostia, mira, esto sí que... Hostia, pues de estos quiero probar uno. No sé cómo va. Vamos a probar este de mi tema. A ver cómo va. Esto. A ver, a ver cómo va esto. Ah, mira, mira, se mueve la hora arriba. Mira, puedo mover la hora. Ah, es que estos yo los tenía físicos, de estos juegos tipo de este juego. No esta consola, pero de estas individuales, que no eran de consola Game Watch, tenía yo muchos. Ya está tirando las gotas, lo veis, arriba. No va, esto son los primeros juegos que jugué, de este tipo. Salimos. Bueno, tenemos por aquí un montón. Mira, el del mono, este del mono, no sé si lo llegué a tener. Pero, o era parecido, porque no era de la marca esta. Pero, ostras, tío, esto... Esto de mi infancia... ¿Cómo? Sí, sí, son los juegos, son los juegos estos, sí. Bueno, otro sistema, gente. Pues se acabó. Chicos, ya hemos dado la vuelta. Y nada, no sé si son como 15 o 20 de consola, las que tienen. Y nada, lo dicho, voy a cambiar a otra, porque la musiquita tela. Y nada, lo dicho, que este emulador solo hay que descargar, instalar y jugar. Así que, chicos, dejamos por aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si es así, dejadme un buen like. Y nada, hasta el siguiente vídeo. Chao. Chao.